Música ¿Dónde nació? ¿Quién fue? ¿Quién fue Inca Garcilaso de la Vega? Su nombre verdadero era Gómez Suárez de Figueroa Renombrado como Inca Garcilaso de la Vega a partir de 1563 Fue un escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica Nacido en el territorio actual del Perú Él nació un 12 de abril de 1539 y falleció un 23 de abril de 1616 Él fue uno de los primeros mestizos en la época del Perrinato Para entender la riqueza de su historia, su nombre de pila fue Gómez Suárez de Figueroa Hijo de un militar español, Sebastián Garcilaso de la Vega Y de una princesa incaica, Chimpu Ocrio ¿Quiénes eran sus padres? Origen de su nombre Era hijo del conquistador español, Capitán Sebastián Garcilaso de la Vega De la nobleza extremeña y de la ñusta o princesa, Inca Isabel Chimpu Ocrio Nieta del Inca Tupagyupanqui y sobrina del Inca Huayna Capa Emperador del Reino de las Cuatro Partes Ocuyo Otahuantinsuyo, nombre del imperio incaico en su lengua nativa, Quechua El mestizo fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa en 1539 Se cambió de nombre de Garcilaso de la Vega ya en la adultez Para rendir homenaje a su ilustre antepasado literario Gradualmente entre 1563 y 1565 Según las investigaciones de Porras Barrenichea ¿Qué hizo en los primeros años de su vida? Su padre se vio obligado a abandonar a la princesa Inca A causa de la presión de la corona Para que los nobles españoles se casen con damas nobles españolas Y así lo hizo para matrimoniarse con Luisa Martel de los Ríos Sin embargo no lo hizo sin considerar antes a su madre unas cuantas dotes Que le sirvió para casarse con Juan del Pedroche Un soldador peninsular Su adolescencia estuvo ensombrecida por las guerras civiles del Perú Él y su padre padecieron la persecución de los rebeldes Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal Hacia 1550, el todavía pequeño, Garcilaso fue enviado a Charcas Para volverse después al Cusco Donde fue testigo de la rebelión de Francisco Hernández Girón Ocasión en la cual ayudó a su padre Entonces saca el de ordinario de la ciudad A huir por los tejados de las casas 1553 Su padre tuvo mucho cariño a Sinca Garcilaso de la Vega Por lo cual le dejó tierras, oro, plata Para que él pueda, el mestizo, cursar a sus estudios en España El 20 de enero de 1560 A los 20 años de edad y un poco después del fallecimiento de su padre Garcilaso salió del Cusco rumbo a la ciudad de Lima Dispuesto a embarcarse hacia España Luego en 1561 se trasladó a Madrid A solicitar a algunos mercedes Que la corona le debía a su padre Por sus servicios en el Perú Y allí conoció al conquistador Gonzalo Silvestre Quien le suministró numerosos datos Para su obra La Florida del Inca Pensó en volver a Perú en 1563 Pero optó por permanecer en la península Y seguir la carrera militar como su padre Inca Garcilaso de la Vega Al igual que su padre Logró el grado de capitán Y tomó la parte en la represión De la rebelión de las Alpujarras De los moriscos de Granada Bajo el mando de Don Juan de Austria 1569 Entre 1570 y 1571 Se enteró de la muerte de su madre Y de su amado tío Alonso de Vargas En 1590 dejó las armas Y entró en la religión ¿Cuál fue su primera obra? ¿Cuáles eran las características de este? Obra principal del Inca Garcilaso de la Vega En 1591 Inca Garcilaso de la Vega Se trasladó a Córdoba Donde tenía acceso a muchos libros Tomó los testimonios del viejo soldado silvestre Ambrosio de Morales Alonso de Cármona Y Juan Coles Para escribir La Florida del Inca Que concluyó el año 1592 Y fue impresa en 1605 La obra tiene mucho de labor literaria Por la elocuencia de arengas Discursos Y expresivos adornos novelescos La visión centra Del lado de España Garcilaso quiere contribuir A que España no pierda la Florida Amenazado doblemente En lo político por Francia Y en lo religioso Por los sudonotes En el fondo del relato Se halla La exaltación del mundo indígena Los indios floridos son heroicos Tienen sentido de la honra La composición de la Florida Se puede considerar Como un tributo A sus lecturas literarias ¿Con qué objetivo surge su obra Comentarios Reales? Los Comentarios Reales de los Incas Fue una de las obras más importantes Del Inca Garcilaso de la V La primera parte De los Comentarios Reales Trata sobre el origen de los Incas De sus vidas y conquistas De los reyes que fueron del Perú Y de su idolatría De las leyes de gobierno En paz y en guerra En resumen De todo lo que fue el imperio Y su república Antes de la llegada De los españoles Esta primera parte Fue publicada en Lisboa En 1609 Mientras que la segunda parte Fue realizada en 1611 Y narra Cómo fue la conquista del Perú Las guerras civiles Entre los conquistadores Y la instauración Del virreinato del Perú Y también la resistencia De los Incas de Vilcabamba En octubre de 1614 En Garcilaso Firmó un contrato Con el impresor Córdobes Francisco Romero Pero las tardazas habituales Se grabaron Con la enfermedad Y la muerte del Inca Y el libro Solo apareció Postumamente El Inca Garcilaso de la Vega Falleció el 23 de abril De 1616 Con un esfuerzo Amoroso y constante Había llegado A completar lo propuesto La reconstrucción histórica De la organización Incaica Que era suya Por la sangre materna Y la presentación De la nueva cultura Que españoles Como su padre Habían implantado En su tierra peruana Era una relación De hecho Pero en el fondo Una historia de ideas La descripción De un cuadro externo Y al mismo tiempo Su propio retrato Y con el suyo El primer retrato espiritual De la vida peruana Hecho por un mestizo Hijo de español Y de indio